Gracias, presidente. ¿Considera la Junta de Castilla y León que ha hecho los deberes para estar en las mejores condiciones para captar los fondos europeos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Estamos trabajando muy seriamente en esta cuestión a través de dos líneas que usted ya conoce. Por un lado, con medidas proactivas preparándonos para la gestión de estos nuevos fondos y, en segundo lugar, defendiendo o intentando defender los intereses de Castilla y León. En lo que respecta a lo primero, estas medidas proactivas, nos llevó ya a crear el 10 de septiembre una oficina para la gestión de estos fondos. Ya en el mes de octubre del año pasado elaboramos una estrategia de iniciativas en nuestra comunidad autónoma, 71 iniciativas, 10 componentes en nuestra comunidad autónoma donde establecemos cuáles son las prioridades para estos fondos en los próximos años. Y luego preparamos y elaboramos una biblioteca de proyectos que culminamos su elaboración antes de acabar el año pasado y que incluye un total de 458 proyectos por un importe hasta el momento presente de 6.845 millones de euros. Estamos hablando de dos documentos que fueron enviados ya al Gobierno de España, aunque este no los solicitó ni nos invitó a participar. Y, de la misma forma, hemos arbitrado un mecanismo de participación del conjunto de la sociedad, contando con los instrumentos de los que ya disponemos, el diálogo social, el Consejo Regional Agrario, el Consejo de Salud, la Mesa del Tercer Sector, pero creando nuevos instrumentos también para la participación de empresarios, corporaciones locales, universidades, clústeres y centros tecnológicos, porque estos fondos no llegan para la Junta de Castilla y León, llegan a la Junta de Castilla y León. Y lo segundo que le decía es defender muy seriamente los intereses de nuestra comunidad autónoma, exigiendo la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque a día de hoy no ha podido todavía celebrarse, para hablar del reparto de estos fondos, y exigiendo unos repartos justos y equilibrados. No nos han parecido, como usted conoce, que los repartos del RIAD-YOU hayan sido positivos para esta comunidad autónoma, no han sido justos ni equilibrados y han perjudicado especialmente a las comunidades autónomas, que, como la nuestra, estamos soportando mejor la crisis y tenemos un menor nivel de paro. De forma explícita, perjudica claramente a las comunidades autónomas con más problemas demográficos. En la asignación inicial se nos otorgó solo el 3,3% del total de los fondos nacionales. Incluso detectamos un error de cálculo que recurrimos ante el Ministerio, previo a la vía judicial, y, como el Ministerio sabe que nosotros vamos a defenderlos desde Castilla y León, al final tuvo que recalcular las cifras adecuadamente y, donde se nos asignó 335 millones de euros oficialmente, finalmente se tuvieron que añadir 80 millones hasta los 415 que tenemos actualmente. Esta es la vía. Hemos conseguido 80 millones de euros más y esperamos que en el futuro podamos contar con su apoyo para seguir trabajando en esta dirección. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Barcone Sanz. Gracias, presidente. El mayor despliegue de fondos públicos de la historia, pese a ustedes, pese a un Partido Popular que ha hecho todos los esfuerzos para que el dinero no llegara a España. Ese es su patriotismo, esa debe de ser su bandera, el haber hecho todo lo posible para que el dinero no llegara a los ciudadanos de nuestro país. Son capaces de cualquier cosa, pero pese a ustedes, el dinero está aquí. ¿Y qué han hecho ustedes hasta la fecha? Lo único que han hecho es lo que acaba de hacer, el agravio comparativo. El Gobierno de España trata mal a Castilla y León, la queja permanente, el lloriqueo constante. Eso sí, no pegan palo al agua y, además, no han hecho los deberes. Mire, cinco grandes errores. Primer error, no tienen un proyecto de comunidad y la biblioteca de proyectos que remitió al Gobierno de España es el ejemplo más evidente. Acudieron al Rincón del Vago, 35 años de promesas incumplidas. Lo que ustedes han sido incapaces de cumplir con esta tierra lo mandan para que se lo financien. Fíjense, ejemplos como la radioterapia, que la han prometido cientos y cientos de veces y lo mandan ahora para que se lo pague Pedro Sánchez y los fondos europeos. Hace falta tener descaro, hace falta tener guapo. Aunque teniendo en cuenta que han mandado fichas en blanco, fichas sin cuantificar, ni un repasito, porque es de vergüenza ajena la imagen que transmiten de Castilla y León. Desde luego que este es un error gravísimo. Pero un segundo error, ante nuestro mayor problema estructural, la despoblación, roza el ridículo. El ridículo, lo que han remitido. Un fondo de 10.000 millones de euros, 130 líneas, pero usted presenta seis proyectitos por importe máximo de 90 millones de euros. La comunidad más despoblada de España. Hace falta ser zángano para hacer lo que ustedes han hecho. Tercer error, incumplir el mandato de este Parlamento de preparar la maquinaria de forma anticipada. Oigan, que tienen desde el mes de octubre un mandato de este Parlamento, sede de la soberanía de Castilla y León, que les dijo prepárense y háganlo de forma anticipada. Y cada día perdemos oportunidades por los errores que de manera deliberada cometen. Cuarto error, quedarnos atrás respecto a otras comunidades autónomas. Mientras otras comunidades autónomas están haciendo las normas espejo de la del Gobierno de España para modernizar la Administración autonómica y eliminar los cuellos de botella que le permitan optimizar la captación de fondos, tenemos a Canarias, Extremadura, Andalucía, Cataluña, todas desde el mes de febrero ya con las normas. Pero en Castilla y León no. A fecha de hoy seguimos sin ningún tipo de regulación que facilite una gestión pública clara, ágil, eficaz para aprovechar esta oportunidad única para Castilla y León. Y quinto error, sin participación real. Fíjese, le voy a poner solo un ejemplo para que vea qué concepto tienen de participación. Ustedes el otro día fueron a la Federación Regional de Municipios y Provincias a explicarles la orden, la orden de ayudas del Gobierno de España. Y con los fondos que les están dando en las conferencias sectoriales, ahí no quieren participación, ahí no quieren que las entidades locales participen, ahí no quieren saber la opinión de agentes económicos, sociales del resto de la ciudadanía. Ese es su concepto de participación. Miren, en conclusión, cinco grandes errores que están poniendo en riesgo la captación de fondos. Están poniendo en riesgo las transformaciones que Castilla y León necesita para tener futuro. Ante el mayor despliegue de fondos públicos, ante la oportunidad que Castilla y León tanto necesita, abordar esas transformaciones que nos abran la puerta al futuro. Ustedes no están a la altura. Ahora, rectifiquen, porque nos jugamos mucho. Probablemente la última oportunidad para nuestra tierra. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Mire, usted lo ha podido en su consciente. No ha podido evitar decir que estos son los fondos para Pedro Sánchez. Y se equivoca. Porque estos son los fondos que llegan para todos los españoles. Y haría mal Pedro Sánchez de gestionar estos fondos como si fueran exclusivamente suyos. Yo creo que tendría que tomar nota de la Junta de Castilla y León. A mí no se me ocurriría decir que estos son los fondos de Alfonso Fernández Mañueco. Son los fondos para transformar Castilla y León, para mejorar esta tierra. Por eso estamos trabajando por gestionar hoy en estos fondos. Luego, señalaba, señoría, que no hemos hecho ninguna regulación específica con rango de ley para gestionar los mismos. Y están incluidos en el texto de la ley de presupuestos. Lo que pasa es que, como ustedes anunciaron votar que no a la ley de presupuestos antes de leerla, el problema es que al final nos han enterado que hay estado una verdadera regulación para la gestión de estos fondos. Mire, nosotros no vamos a cambiar defendiendo los intereses de Castilla y León. Lo hemos hecho cuando hemos defendido el IVA. Y lo estamos haciendo ahora como estamos defendiendo los fondos europeos que corresponden a esta tierra. Si hubiéramos estado callados, esos 80 millones de euros que hemos conseguido sin aumentar la cifra global, pero que sí correspondían a Castilla y León, los hubiéramos perdido. ¿Y ustedes qué hacían? Miraban como siempre para otro lado. Nosotros aquí, desde la Junta de Castilla y León, para los fondos de Castilla y León, vamos a seguir trabajando seriamente, como hemos yo siempre. Muchas gracias.